Muy buenos días, somos Diario La Prensa. En estos momentos nos encontramos a las afueras de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, en donde podemos ver que se está trabajando a puerta cerrada a la institución. Ingresa solamente el personal autorizado. Otro de los aspectos que se puede tomar en cuenta en este sector es que la mayoría de locales comerciales se encuentran cerrados debido a que los estudiantes no tienen clases, pues prácticamente todos estos negocios han perdido la clientela y es por eso que la mayoría están cerrados. Unos están adecuando, eso sí, para la atención. Otros esperan que próximamente se pueda buscar una solución porque prácticamente están totalmente inactivos. Esto sucede desde que inició la pandemia del COVID-19.